Por unos ojasos negros, igual que penas de amor, Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores, Al dejarlos algún día, me decían así llorando, No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, Que un viejo amor, ni se olvida, ni se deja, Que un viejo amor, de nuestra alma, si se aleja, pero nunca dice adiós, Ha pasado mucho tiempo, y otra vez, un día que yo soco, Dijaron con desprecio, fríamente y sin enojo, Al notar aquel desprecio, de ojos, que a mí me lloraron, Pregunté si con el tiempo, sus recuerdos olvidaron, Que un viejo amor, ni se olvida, ni se deja, Que un viejo amor, de nuestra alma, si se aleja, pero nunca dice adiós, Que un viejo amor, Así cantábamos en Holanda, ella y otros seis músicos, Entre holandeses y mexicanos, gracias Isla, Y luego la vamos a invitar, para que cante un pedacito de Guadalajara, Ahora que se las cantemos a ustedes, gracias.